Quiero agradecer a mi maestra Amanda, que desde el colegio me indujo al tema de los libros, a amar la lectura, a amar los cuentos, la literatura. Ella nos leía de manera tierna y amorosa esos cuentos y eso me atrapó. Gracias maestra, feliz de saber que es usted la que me inició en esto de la educación y de amor a los libros y al conocimiento. Gracias maestra. Gracias.